Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de electrónica En esta ocasión quiero mostrarles esta placa que es de un televisor tipo LED Quiero que la miremos y reconozcamos algunas de sus partes Aquí podemos observar que por aquí tenemos la entrada de 110 o 220 dependiendo del país donde estemos Por aquí tenemos el neutro, por aquí va a ir la línea Por aquí vemos el baristor Un baristor, generalmente toda esta etapa va a servir para protección Por aquí tenemos un termistor, el NT creo que es 8015 Tenemos el filtro de red, aquí lo podemos observar de forma cuadrada Y por aquí un condensador, listo Aquí vemos el fusible que es de 250 voltios Así que esta es la entrada tanto de protección de la fuente Generalmente cuando son televisores LED los componentes son pequeños Solamente que esta imagen está bastante ampliada Pero la fuente va a cambiar un poco su forma Trata de ser más delgada Ya que como sabemos estos televisores Pues son más delgados que los LCD Igual va a pasar con la fuente Así que este es un primer video acerca de la fuente de un TV El es tipo LED, este es de la marca Samsung Usa esta fuente para algunos televisores de su línea En cuanto a televisores LED Igualmente por aquí podemos observar el capacitor de filtro Vemos que es bastante largo Que va a ser de 450 voltios a 100 microfaradios Y por aquí vemos el puente rectificador Que pareciera que estuviera caído Ahí podemos observar sus cuatro terminales Así que este ha sido un primer video En cuanto a la fuente de televisores LED Y el reconocimiento de alguna de sus partes No siendo más me despido No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video